Una de las promesas principales que iba a tener es mejorar todas las canchas deportivas, todos los estadios de aquí del municipio y bueno, trabajar con todos los consejos comunales, con todas las comunidades aquí del municipio y tratar de mejorar todas las instalaciones deportivas que están un poco abandonadas. Ese es el legado que nos dejó nuestro comandante, presidente Hugo Chávez, y el lineamiento que nos está siguiendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo recibí un llamado para ser candidato a este municipio, lo estoy asumiendo con mucha responsabilidad. En los próximos días se continuarán estas visitas en los hogares de Puerto La Cruz, cumpliendo con el compromiso encomendado por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, para consolidar el plan de la patria municipal y profundizar la conciencia socialista.